Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Identifican a represor castrista en Guantánamo, la campaña para identificar esbirros del régimen continúa, en esta ocasión salió a la luz pública la identidad de un represor castrista, el primer teniente Wilmer Peña Ramírez, es el represor de la prisión provincial de Guantánamo, quien como método de tortura emplea la llamada sujeción mecánica, donde el recluso es amarrado y fijado a puertas o camas, según la información suministrada por la activista cubana Janet Martínez, el método antes mencionado hace que la persona se orine y defeque encima de la ropa. Régimen castrista fija su mirada en las elecciones de Colombia, país al que pretende convertir en su próxima colonia. A través de sus aparatos de propaganda, la dictadura comunista comienza a promover al exguerrillero terrorista Gustavo Petro, quien es el abanderado por la izquierda, para los próximos comicios y a despotricar con los defensores de la democracia en ese país, representados por el euribismo. El encargado de la prensa extranjera en Cuba entra en la lista de los represores. La FDHC lo considera responsable de retirar las credenciales de la agencia española F y de intervenir en Venezuela al servicio de la dirección de inteligencia. La fiscalía y sus testigos presentan como terroristas a los procesados por el 11 de julio en Santa Clara. Los familiares salieron destrozados, llorando, algunos casi al borde del desmayo, por la cantidad de mentiras que dijeron los testigos y la fiscalía, asegura un familiar del preso político Andy García Lorenzo. Prácticamente están hablando de los muchachos, como que si fueran terroristas, de que lanzaron piedras golpearon a los policías, agrega, a las afueras de la sala, los familiares y amigos que no pudieron entrar, tuvieron que lidiar con la vigilancia policial y la insistente lluvia. Cuba no critica al gobierno por prohibir a guías de turismo ejercer como cuenta propistas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Cuba ha brindado a través de una carta firmado por su ministra. Una respuesta negativa, me niego a llamar la definitiva, a nuestra petición de hace casi un año, afirmó el joven a través de un box en Facebook. Will Arte forma parte de un grupo de cubanos que desean tener la oportunidad de trabajar como guía de turismo, enfocado en un segmento ignorado por las grandes agencias y con un servicio personalizado que se centre en pequeños grupos y viajeros individuales. Cubanos obligaron a España a denunciar prácticas estaliznitas de La Habana. El problema de Cuba no son los corresponsales extranjeros, periodistas independientes, ni siquiera los enviados especiales en busca de oro informativo, sino la realidad inclemente y la represión a mansalva contra la discrepancia. La punjanza de la sociedad cubana opuesta a la dictadura más antigua de Occidente, reclamando cobertura mundial y nacional de los juicios contra los rebeldes del 11 de julio y el 15 de noviembre. Obligó a España, vía la estatal agencia de noticias F, a desvelar las prácticas estaliznitas del tardocastrismo que apenas habían trascendido. Hasta esta semana, F había manejado el desencuentro con el gobierno cubano, que arrastra desde el año pasado, con discreción y apoyando por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Pero la exigencia de familiares de los juiciados por el 11 de julio y el 15 de noviembre, opositores, activistas, juras y cubanos, a los medios internacionales para que cubran los juicios estaliznitas, obligó a Madrid a reaccionar.